Hoy hablamos de un nuevo conflicto comercial entre nuestros dos principales socios comerciales, China y Estados Unidos, que están peleando ahora por un pedido de restricciones a la inversión que quiere imponer el gobierno gringo a empresas que inviertan en China. Pero además tenemos muchas noticias de empresas y sectores para que empieces el día bien informado y listo para tomar mejores decisiones. Así que alístate que vamos a empezar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos de la editora Peruto Publications y te traigo el podcast Comido y Resumido, con un resumen diario de noticias sobre empresas y mercados. Todo eso que a los noticieros políticos o amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden servir para hacer planes, tomar decisiones, mejorar tu empresa o pensar en nuevos negocios. Bienvenido a un nuevo día a tu podcast Comido y Resumido. Siguen los conflictos entre Estados Unidos y China, la nueva Guerra Fría. Ahora el presidente gringo Joe Biden anunció la imposición de límites a inversiones a empresas de capital de riesgo de Estados Unidos en ciertas empresas de tecnología de China, o sea que quieran invertir en empresas de China, puntualmente empresas del rubro de semiconductores, computación cuántica e inteligencia artificial, buscando con ello frenar el desarrollo de estos rubros en el país asiático, un rubro que está además en boga últimamente, que pondrá en la mira y en el liderazgo mundial a quien pueda avanzar en esto. Aunque claro, el mensaje oficial es que estos tres sectores han sido seleccionados porque podrían desempeñar riesgos por el desarrollo de capacidades militares. Además, la orden ejecutiva establece que los ciudadanos estadounidenses que hagan negocios en China, en estos sectores, deberán informar al gobierno de Estados Unidos sobre inversiones que realicen. Esto se da, señalan, porque para el año 2035 China tiene por objetivo lograr avances significativos en el ámbito social, económico y militar, incluyendo esto el fortalecimiento de la capacidad marítima de las Fuerzas Armadas Chinas. Ojo que esto no se va a aplicar de manera inmediata, automática, sino que va ahora a recibir feedback de las partes interesadas, incluyendo también a las empresas estadounidenses que inviertan en China. Cero parecido a nuestros congresistas que hacen leyes sin consultar a los expertos o reguladores. Por otro lado, la norma quizás no llegaría a cerrarse tampoco. Puede ser que no se dé si tomamos en cuenta que el próximo año hay elecciones en Estados Unidos y si gana Donald Trump, que es bastante probable por el momento, ya que está compitiendo además con un Biden desgastado. Bueno, en ese caso, si ganara Trump, podría ser que esto no se cierre o se vea de otra manera. Este anuncio ha sido condenado por China claramente, considerando estas restricciones como ejemplos de coerción económica y de acoso tecnológico, y advirtió a Washington de que Pekín protegerá suficientemente sus derechos e intereses. Además, ha presentado una queja formal contra ese gobierno. De acuerdo con China, el verdadero propósito con esto que está haciendo Estados Unidos es que quieren privar a China del derecho al desarrollo y a mantener su propia hegemonía. Además, dicen que la medida viola gravemente los principios de la economía de mercado y la competencia justa, lo cual es claramente cierto. Saca roncha además viniendo de parte del país que acusa a otros de no permitir la economía, la libertad y la competencia. A menos que sea contra ellos, claro, ¿no? Y ya que hablamos del mundo y las potencias mundiales, un último reporte de la aseguradora Allianz Trade señala que las recientes olas de calor en el mundo podrían restar al PBI global 0.6 puntos. Este año, además. En el caso de China, incluso la caída podría ser de 1.3% por este motivo. Y el motivo, valga la redundancia de esto, dicen que es porque el calor extremo reduce la productividad laboral. Ahí lo dejo. Interesante. Vamos ahora con noticias de empresas. Antes de seguir, ayúdanos a hacer crecer este proyecto suscribiéndote a nuestro canal, dando like, compartiendo y comentando. Necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo. Puedes recibir directamente los videos en tu WhatsApp suscribiéndote a nuestra lista de difusión. Basta con mandar un mensaje al número 949-376-201 indicando Podcast PTP y listo. Vamos con noticias de empresas y mercados. En el mercado inmobiliario, la empresa chilena Parque Arauco anunció que invertirá 33 millones de dólares para expandir el centro comercial Mega Plaza, su principal activo en nuestro país, que en la actualidad tiene 109.500 metros cuadrados y recibe más de 2 millones de visitas al mes. Esto es parte, ojo, de la primera fase de un plan de tres partes de la empresa para mantener su crecimiento, que se componen de la expansión de sus centros comerciales, la fase 1, tener nuevas propiedades de retail, la fase 2, y el crecimiento en renta residencial multifamily, que es la fase 3. La expansión mencionada de Mega Plaza empezará este año a construirse, pero culminará el año 2026. Recordemos además que a la par Parque Arauco está construyendo un nuevo centro comercial en La Molina por 224 millones de soles para que esté listo para fines del próximo año. En el mercado aeronáutico, la empresa Lata Airlines ha anunciado que la ocupación de sus aviones llegó el mes pasado a un 86.8%, lo que supone su meta más alta desde el 2019, la prepandemia, alcanzando a 41 millones de pasajeros en el primer semestre de este año, de los cuales 6.8 millones fueron solamente en julio. La ocupación de vuelos internacionales fue de 88.8% y de vuelos domésticos en el Perú, Ecuador, Chile y Colombia de 84.8%. En el mercado logístico, la empresa, a ver si me sale pronunciar esto, Kuege Masnagel, abrió un nuevo centro de distribución de 3.300 metros cuadrados en Lurín para abastecer a la empresa Bosch, puntualmente en el Parque Logístico de Lima Sur. Kuege Masnagel ya ha desarrollado centros de distribución para Bosch en otros países de América Latina y contempla también el desarrollo de un próximo proyecto logístico para atender a esta empresa. Además, la Suiza, la empresa Suiza, porque es de Suiza, tiene intención de instalar nuevas dark stores en Lima entre este año y el primer semestre del próximo y vienen evaluando también un proyecto sobre el futuro puerto de Chancay, en torno al futuro puerto de Chancay. En finanzas, Interbank da por terminada su alianza con la app de Rappi para la aplicación de Rappi Bank que en un inicio proyectaba colocar 60.000 tarjetas de crédito el primer año y llevó solamente a 55.000 que no está mal pero no fue suficiente. Las tarjetas Rappi Bank dejarán de funcionar el 23 de septiembre y luego pasarán a manos de Interbank o de otras entidades. Recordemos que a mediados del año pasado Rappi Bank tuvo una reorganización para nuevas estrategias pero finalmente no logró los objetivos y se termina. Por otro lado, la SBS ha intervenido en la caja rural raíz por insolvencia por lo que cesaron las operaciones de esta caja señalando que el 96.3% de ahorristas de la misma podrían recuperar el 100% de sus ahorros gracias al fondo de seguro de depósitos. El día de hoy se anunciará la entidad financiera que se encargará de estas devoluciones. En el mercado de alimentos, la empresa Ajinomeng, marca de sopas instantáneas de Ajinomoto, apunta a lograr duplicar la frecuencia de uso de sus productos, o sea que consumamos el doble de sopitas, por lo que ha hecho un relanzamiento de sus productos y apunta a crecer un 110%. La marca tiene 20 años en el mercado, acuérdense. Entre las estrategias para lograr esto está la campaña llamada Lunes de Sopita, algo así como los jueves de Pavita, que logró aumentar las ventas de San Fernando, bueno, los lunes de Sopita. También se realizará lanzamiento de sopas con sabores más peruanos a fines de año. El principal consumidor de Ajinomeng dicen que está en los segmentos C y D y con preferencia en los canales tradicionales de compra que son las bodegas y mercados. Así que ya saben, se vienen los lunes de Sopita. En el sector pesquero que está pasando por momentos complicados por el aumento de la temperatura del agua por el fenómeno del niño, recordemos que la anchoveta que es el principal interés para el negocio pesquero por la harina y el aceite de pescado es más de aguas frías, por eso el fenómeno del niño trae problemas para el sector pesquero, bueno, por ello Exalmar, una de las grandes empresas del sector está aplicando una estrategia de reducción de costos de 5 a 8 millones de dólares de reducción para poder sobrellevar mejor esta crisis por ausencia de la anchoveta que les ha generado una caída de casi 50% en las ventas de aceite de pescado el primer semestre. También se están concentrando ahora en la pesca de jurel y de caballa, pero eso son más para consumo humano directo y en venta de congelados. Este segundo semestre la empresa enfrentará además el efecto de no haber tenido este año una primera temporada de pesca, así que se viene un segundo semestre mucho más complicado. En tecnología, la empresa Ex, antes conocida como Twitter, a través de su vocera y segunda al mando Linda Yaccarino, la mano derecha de Elon Musk en esta empresa, ha anunciado que las políticas de aplicación de X harán que los comentarios con contenidos de odio no sean censurados como en el pasado. Recuerden que le eliminaron la cuenta a Donald Trump, por ejemplo. pero lo que sí van a hacer es que no los eliminarán pero sí pagarán visibilidad con su algoritmo. En otras palabras, que en Twitter se podrá publicar lo que sea, mientras sea algo legal, pero si es algo de odio, no te va a valer casi nadie. Además, la persona que sea etiquetada como por poner este tipo de comentarios de odio será desamplificada, lo que por un lado afectará también menos a la comunidad, pero además le permitirá a las empresas que publicitan en Twitter no relacionarse a estos comentarios de odio que normalmente salían al lado de algunos anunciantes que se habían quejado por eso. Así que, si bien no hay censura, si vienen cambios en Twitter, o X, perdón. A nivel global, la empresa WeWork, la más famosa del negocio del coworking en el mundo, ha visto caer sus acciones más de un 20% luego de anunciar un riesgo de quiebra y luego de la renuncia de tres miembros de su directorio. Lo sorprendente de esta noticia, porque siempre que eran empresas, pero lo sorprendente de esta noticia es que WeWork era hace cuatro años la estrella de las empresas emergentes y estaba valorada en 47 mil millones de dólares. Pero luego, ideas y venidas de su fundador Adam Neumann comenzaron a hundir a la empresa por su manejo desordenado y querer salir a bolsa luego en 2021 pasó factura porque sus finanzas se vieron, se transparentaron y la empresa se vio mermada. La empresa fue luego vendida a un fondo de inversión para poder salvarla, pero igual no llegó a levantar cabeza parece. De acuerdo al presidente interino de la empresa David Tully, abro comillas, cada vez menos empresas desde las maduras de gran capitalización hasta las emergentes, o sea, de las más grandes a las más chiquitas, están dispuestas a firmar contratos de arrendamiento a largo plazo para espacios geográficamente fijos, cierro comillas, o sea, que básicamente el negocio de coworking está cambiando. La agencia Reuters señala que la empresa aún no ha obtenido ganancias y se ha citado como ejemplo de las valorizaciones exageradas de las empresas de Silicon Valley. Eso fue todo por hoy, esperamos vernos en un próximo episodio, no olvides compartir, dar like, comentar, nos ayudas mucho difundiéndonos, todo eso nos ayuda para el crecimiento de este proyecto y si está en tus posibilidades también nos puedes apoyar a través del YAPE. Sigamos informados y sigamos creciendo y ayudando a todos los demás. Que tengas un gran día y un gran cierre de semana.